El gobernador Manuel Velasco estuvo en este municipio enclavado en los Altos de Chiapas, acompañado de su esposa Anaide Velasco y de la directora del Sistema DIF Nacional, Laura Barrera. Hasta aquí llegaron para supervisar que la ayuda humanitaria enviada por las y los mexicanos se entregue a las familias indígenas en propia mano. Asimismo, verificaron que las viviendas, escuelas y edificios de valor histórico afectados hayan sido censados para su reconstrucción. En la cabecera municipal de Sinacantán, donde según datos preliminares de Protección Civil, existen 1,086 viviendas afectadas, recorrieron casa por casa y escucharon testimonios de hombres y mujeres que vieron dañado su patrimonio. Al respecto, el mandatario indicó que lo primordial es evitar más decesos. Por ello, dijo que el primer paso fue evacuar a las personas de sus viviendas colapsadas. Subrayó que la etapa de emergencia aún no termina, pues hasta el momento se han presentado más de 1,600 réplicas, por lo que exhortó a la población a seguir las medidas preventivas del sistema de protección civil. Luego de hacer una verificación de las afectaciones que sufrió la Iglesia San Lorenzo Mártir, señaló que buscará la manera para que este templo pueda ser reconstruido, ya que representa años de historia, tradición e identidad de este pueblo originario. En Sinacantán, las 59 comunidades que conforman el municipio acordaron hacer una aportación económica que, mezclada con los recursos que se puedan obtener del gobierno, permite el levantamiento de su monumento religioso. La directora nacional del DIF, Laura Barrera, aseguró que esta dependencia continuará recorriendo las comunidades para otorgar los apoyos necesarios y habilitar centros de acopio. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 13 Noticias 15 Noticias 15 Noticias